Bueno, seguimos en Dinámica por Sonda TV, tenemos visitas en el piso del canal, estamos con el prefecto Bruno Romaniuk, jefe de estudios de la escuela de suboficiales de la Prefectura Naval Argentina, la cadete Karen Cruz y el aspirante Joel Coronel. Los vamos a saludar, prefecto, aspirante, cadete, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien, la verdad muy bien. Bueno, prefecto, nos visita justamente para promocionar, para hablar justamente de las inscripciones para la escuela de oficiales y suboficiales. Sí, sí, correcto. Actualmente estamos en campaña institucional a razón de la apertura de las inscripciones para las 12 escuelas, ¿no? Los departamentos académicos de escuelas de oficiales y las escuelas de suboficiales. Bien. Nosotros ya hemos estado al principio de año, en el mes de marzo, en su oportunidad fue únicamente para la escuela de oficiales, bueno, esta vez hay un mayor cupo, digamos, para ingresar, porque se está sumando la escuela de suboficiales. Claro, no hay un número determinado porque eso es relativo, pero, digamos, los jóvenes que tienen aspiraciones de inscribirse, lo pueden hacer. Sí, sí, actualmente las inscripciones están abiertas, son todas online, tienen fecha hasta el 22 de agosto, y bueno, se está sumando justamente, venimos para poder invitar, ¿no? A todos los jóvenes para que ingresen, ya sea en alguna de las dos escuelas de la institución, y tener una carrera profesional, ¿no? Y formar parte de la prefectura naval. Bien. Bueno, ¿cuáles son los pasos que deben seguir entonces? El joven que está interesado se tiene que meter en la página y llenar un formulario, ¿cómo es el tema? Sí, sí, es completar un formulario que se encuentra en la página, en la institución de la institución, es un formulario de ingreso que después es nuevamente contactado por mail, Sí, en el cual eleva la documentación, ¿no? Que complementaria, y a partir de ese momento se realiza una semana de nivelación, una semana de nivelación, se le otorga bibliografía, y bueno, es una etapa, digamos, de eliminación, ¿no? En esa semana. Después pasa, digamos, a aquellos que, bueno, que continúan, ¿no? Con la etapa de evaluaciones, para una etapa de presentismo, ¿no? Que se realiza en diferentes localidades del país, donde establece la institución, ahí se realizan evaluaciones psicotécnicas, ¿sí? Y nuevamente, como última etapa, es una etapa también de la última etapa de evaluación que se realiza en los institutos, en la localidad de Zárate, los institutos de formación, bueno, y ahí se tienen exámenes médicos, físicos, y los exámenes psicotécnicos también finales. Estamos hablando de toda esa etapa, ¿de cuánto tiempo, más o menos? Y más o menos son unos dos o tres meses. ¿Unos dos o tres meses? Sí, sí, porque por la cantidad de inscriptos, ya se viene justamente realizando la inscripción desde el mes de junio, entonces, a medida que se van inscribiendo, se van estableciendo las etapas o las semanas de nivelación, ¿sí? Por la cantidad de cupos, entonces, de un momento a otro, de forma online y autogestionado, ellos ingresan a través de un usuario y un password que le otorga la institución a través de la plataforma, justamente, educativa. Bueno, ¿y la inscripción determinada tiene que ser para la escuela de oficiales y después para la de suboficiales o cómo es la...? No, ellos se inscriben de forma general y de un momento se les pregunta a qué escuela quieren pertenecer. Bien. En sí, la etapa de evaluaciones es para todos igual, pero bueno, hay un momento en el cual a ellos, en un principio, en realidad, se les pregunta para qué ellos tienen deseos de inscribirse. Bueno, y de esa manera, obviamente, después se van teniendo los números y los resultados. Bueno, en algún momento, para la inscripción a las escuelas de oficiales era exigencia a las escuelas de oficiales, el título secundario para las suboficiales, no. ¿Esto es así? Sí, sí, sí. ¿Es así? ¿Sigue siendo así? Sí, sí, sí. Al hacer las etapas para todos iguales, está normalizada ya para todos iguales, los requisitos son los mismos. Los requisitos actualmente varían por ahí solamente en el rango etario. Ser argentino, nativo por opción, no tener antecedentes penales, no haber sido dado de baja por conducta o por no tener aptitud policial en algunas otras fuerzas policiales, cumplir con los requisitos psicofísicos que le exige la institución. Y, bueno, el título secundario, como hemos dicho, que es un título secundario en mano o, si está cursando actualmente, debe tener el título secundario en trámite. Bien, ¿la edad, el requisito? La edad, sí, para la escuela de oficiales entre 17 y 22 años y las escuelas de suboficiales entre 17 y 25 años. Claro, toman la última parte de la escuela secundaria, fundamentalmente. Cuando estamos hablando de 17 años, están terminando la secundaria. Claro, se toma esa edad porque ellos están terminando. Por ahí también ingresan siendo menores. Ellos tienen que completar también una declaración jurada y autorización por parte de los padres o tutores. Pero, bueno, de un momento a otro ellos pasan cumpliendo los 18 y son mayores de edad. Y, bueno, la intención es no dejarlos fuera por no cumplir, digamos, la intención es que ellos tengan, digamos, cumplidos los 17 años al 31 fin de este mes, de este año, y poder, bueno, poder ingresar, ¿no?, tener el título secundario. Muy bien. Bueno, viene recorriendo todas las provincias del noroeste argentino y la expectativa es buena, se ve mucho bien. Sí, sí, la expectativa es buena. Tuvimos, en lo que fue a principio de año, un buen resultado de inscriptos. Actualmente también son dos comisiones que se están realizando en Salta y Jujuy. Y nosotros, bueno, iniciamos por Catamarca, seguimos ahora por la provincia de San Juan. Y, bueno, estamos continuando ya para la semana que viene en Ciudad de La Rioja. Bien. Vamos a charlar un poquito con la cadete Karen Cruz y con el aspirante Joel Coronel. Cadete, es un placer tenerla. Bueno, coménteme su experiencia de haber ingresado a la escuela de... De oficiales. De oficiales. ¿De dónde es usted? ¿Cuántos años tiene? Soy de la ciudad de Salta. De Salta. Tengo 20 años. De Salta la linda. Sí. Y estoy en mi último año a punto de egresarme. Estoy en el tercer año de la escuela de oficiales. Y, como dijo el prefecto, estamos acá para invitar a aquellos jóvenes que puedan sumarse a nuestro equipo. Si bien es una linda experiencia, porque prefectura te abre las puertas para poder crecer, ¿no? Elegir esta carrera y poder profesionalizarte en diferentes funciones que prefectura tiene. A lo largo de la carrera, si bien yo una vez que termine de egresarme, es uno de los objetivos que tengo ahora en mi vida. Y después quiero orientarme en lo que es la navegación. Como le digo, prefectura tiene diferentes profesiones para poder orientarnos, ¿no? Diferentes especialidades, digamos. Sí, sí. Diferentes especialidades. Tenemos lo que es buzo, piloto, aviador, navegantes, maquinistas, oficinistas. Todas esas funciones que prefectura hace, ¿no? Usted está terminando, digamos, lo que sería la etapa del secundario completo. No, perdón. La etapa de la instrucción, digamos. Son tres años. Son tres años que tiene la carrera, la duración. Y egresamos con un título universitario. Bien. Nos recibimos de oficial ayudante y podemos continuar con cursos capacitándonos. Ah, bien. Es una buena oportunidad para aquellos jóvenes, para que puedan independizarse, tener un buen futuro. Aquellos que todavía no saben lo que quieren hacer, lo que están en la secundaria todavía y no saben qué elegir. Seguro. Es una buena oportunidad y no se van a arrepentir. ¿Y cómo nació en usted la idea de incorporarse a la carrera militar particularmente y a esta y a la prefectura? Sí, si bien prefectura no es conocida, en Salta no se conoce prefectura, como en San Juan, como en otras provincias del norte, ¿no? Como prefectura actúa en el mar argentino, tiene un ámbito en el mar. A mí lo que me dio curiosidad fue porque me interesó la actividad náutica, todo lo que es el ámbito acuático y probar algo diferente fuera de mi provincia. Querer hacer algo distinto, no siempre lo mismo que estar en... O sea, medicina, abogacía, bueno, las carreras tradicionales, digamos. Además que es un desafío constante y una superación para mí. Está bien, está bien. Bueno, Joel, en su caso particular, ¿de dónde es usted? De la provincia de Jujuy. ¿De la provincia de...? De dos años. De Jujuy. ¿Y cómo se dio en usted esta idea de incorporarse? Bueno, a mí me gusta el ambiente acuático. Ajá. Ahí me llamó mucho la atención, miré videos por las páginas que tiene, Facebook, Instagram, YouTube. En Facebook pueden encontrarlo como Prefectura Naval AR y en Instagram como Prefectura Naval. Todo está con una tilde azul. Y ahí me interioricé de lo que era la Prefectura. También las puertas que te abren para después seguir estudiando y capacitándose. A mí me atrae la idea de ser buzo y salvamento. Ajá. Y nosotros, las escuelas suboficiales, son dos años y recibimos con una tecnicatura de acuerdo a la especialización que estamos. ¿Una tecnicatura? Sí. Bien. ¿Y tú, la especialidad que has elegido? Bombero. Bombero. Y después de ahí puedo ingresar para buzo y salvamento. Bien, bien. Me imagino que para los jóvenes debe ser algo muy significativo, perfecto. Y bueno, así como lo viven ellos, con tanta pasión que se les nota, como lo cuentan, es general en todos los jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente tratamos de transmitirle a los jóvenes durante la formación ese espíritu y la pertenencia a la institución. O sea, ellos también van creando justamente esa hermandad, ¿no? Que tiene la convivencia, que lleva la convivencia en los institutos y, bueno, la pertenencia y el cobijo de la institución que tiene hacia ellos. Bien. La última, perfecto. ¿Qué diferencia hay del aspirante al cadete? Sí, el aspirante al cadete, bueno, en sí la formación es un poco más larga de la del cadete. La del cadete. La del cadete. Hemos hecho tres y dos años. Bien. Ellos egresan como oficiales, que ellos tienen, digamos, una carrera en la cual hacen jefaturas, son una carrera de conducción, son de niveles, en nivel superior, ¿no? De conducción. Y el personal, o sea, el suboficial, ¿no? El personal subalterno es una carrera de nivel medio, ¿sí? Claro. De conducción. Y inicia también como tropa, ¿no? Que se dice que es la parte operativa, ¿no? Y ellos, obviamente, también van ascendiendo y, bueno, llegan a los niveles medios de conducción, ¿sí? Entre el personal superior y lo que es la tropa en sí. Bueno, perfecto, le agradecemos la visita, tanto al cadete como al aspirante. Por favor, a ustedes por recibirla. Ha sido un placer recibirlo. Y, bueno, y convocamos a todos los jóvenes que están viendo el programa ahora para inscribirse, si tienen aspiraciones de esta hermosa carrera, que es carrera militar, pero también para conocer más de lo que es la Prefectura Naval, ¿no? Por supuesto, sí. Y recordar que tenemos fecha hasta el 22 de agosto, así que, bueno, límite máximo 22 de agosto. Sí, sí, hasta el 22 de agosto, sí que están las fechas abiertas. Bueno, muchas gracias. Sí, otra cosita para que no se olviden es que para que quieran saber los requisitos necesarios que se le pide, pueden ingresar a la página que es inscripciones.prefecturanaval.gob.ar barra portal y ahí se pueden interesar en inscribir. Sí, sí, hay mayor información, hay unas preguntas por ahí muy comunes que se van haciendo y se van justamente ampliando y se van interiorizando justamente de lo que es la fuerza en sí, ¿no? Bueno, que tengan mucha suerte, suerte también con todos los sanjuaninos que están interesados. Muchas gracias por la visita. A ustedes, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ya saben, todos los jóvenes, una muy buena posibilidad de profesión para el futuro y, bueno, evidentemente, todo aquel que le guste y que se sienta atraído por la carrera militar es una muy buena opción. Señora Valencia Olivares, me da mucho gusto.